hola queridos music lovers bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de jordi rose music normalmente estoy haciendo vídeos un poquito en relación a lo que más se me suele preguntar por cuando hago vídeos de productos suelen ser porque en mi posición en mi trabajo de artist relations como tengo una constante comunicación con los grandes músicos y en general de este país suelen preguntar en muchas veces pues como todos por los las novedades o los diferentes productos que hay en el mercado para sus necesidades entonces bueno pues oye no sé cuál es la mejor bolsa de platos cuál es la mejor funda cuál es la mejor guitarra cuál es la mejor batería bueno infinidad de preguntas pero claro a veces hay alguna pregunta que suele ser más en común que todo el mundo me repite como por ejemplo la del reciente vídeo del siljan reflex del pad de prácticas que llevaba realmente tres meses escuchando y escuchando preguntas de cuándo sale de hecho día de hoy que aún está costando un poquito de conseguirlo pero ya está ahí mismo y ya se puede conseguir prácticamente pues es una pregunta era una pregunta recurrente no respecto a la información del siljan reflex del pad y cuándo se puede adquirir porque la fama ya es totalmente popular de lo bien que va bueno os recomiendo si no habéis visto el vídeo que lo veáis ya y que os enteréis a los que aún no sepáis aún de qué va esta nueva revolución a nivel de parte prácticas que lo veáis pero bueno digo esto porque hay otro tipo de preguntas también referente a otros productos que se me acumula mucho y una de ellas precisamente es la de la bolsa de los platos a todos los artistas siljan les gusta presumir como os he dicho muchas veces de no sólo de los platos sino de toda la gama de productos de la familia siljan que siempre hace cosas de primerísima calidad pensada por y para los músicos o incluso ya diría que ya está yendo yéndonos hasta la moda incluso no sea en estilo y el look pero en este caso sí o sí una de las preguntas siempre es necesito una nueva bolsa de platos qué bolsa de platos me compro y en este caso pues precisamente hoy voy a presumiros para mí de la mejor pero no porque no haya demás categorías sino porque es la mía es mi elección después de verlas todas yo tenía clara que ésta era la que yo necesitaba y además por una serie de características concretas que ahora os voy a comentar así que os presento el siljan premium simbal back pack en traducción la bolsa de platos veréis hay muchos modelos de bolsas para transportar nuestros platos yo personalmente igual que hay las rígidas y bueno que entendemos que una rígida sería como si dijéramos lo más fiable para para transportar nuestros platos y honestamente no la he preferido nunca si la he tenido y a mí siempre me ha dado la sensación que el acolchamiento de estas bolsas que aunque no sean rígidas es espectacular la calidad de cómo están hechas por dentro que obviamente os voy a mostrar en imágenes cómo han protegido nuestros platos luego al final esto se acaba convirtiendo en una manipulación muy batallera cogemos nuestras bolsas o nos cogen la bolsa y al final hay que cargar tanto que pues va para arriba y para abajo dando golpes se mira de adaptar dentro de un coche se mira de amoldar bueno pues para mí mientras estuviera siempre muy bien protegido el hecho de que tuviera esa capacidad de moldearse muchas veces dentro de esos tetris que hacemos dentro de las furgos me ha ayudado muy bien a moldarse ya no condicionarme a la hora de optimizar el espacio yo creo que ese ha sido mi motivo por el cual siempre preferido luego también hay una cuestión de ligereza y de peso al final los platos pesan muchísimo si además al nivel de transporte no va de una manera en la cual podemos desplazarlo por carro flight case y cosas de estas que tiene que ir en nuestra mano según qué tipo de de fundas rígidas se pueden convertir en un muerto bestial de estos que nos dejamos la espalda a vosotros ya sabéis de qué hablo verdad entonces bueno pues estas son principales motivos por el cual pues yo prefiero una bolsa no rígida y una funda no rígida vaya y luego también en este caso en esta bolsa os voy a comentar una cosa todos sabéis que estos últimos años ha ido en creciente la moda de tener platos más grandes antes parecía que sí o sí un hija tenía que ser siempre un estándar de 14 y ahora ya muchísima gente está tocando con hija hasta de 16 o incluso haciendo inventos con con he visto gente muy grande tocando pues con crashes de 16 que ha ido haciendo sus inventos y los utiliza con como hija y también pasa lo mismo en los platos los rights que estábamos acostumbrados de 20 y que un 22 ya era tela pues ahora ves un 24 colgadas con muchísima facilidad 24 23 entonces bueno o incluso para los de 22 a veces una funda pues para alguno que haga albergada uno de 22 quedaban justas luego van como muy presionadas van forzando y al final genera un desgaste muy bien pues en esta en concreto tenemos para llevar el hija de hasta 16 pulgadas con dos compartimentos y rights de 24 o sea 24 y 16 para mí una medida absolutamente perfecta por la versatilidad que me ofrece poder llevar estas medidas de platos no luego súper cómoda porque ahora os comentaré en concreto las calidades de todo no pero a la sensación a la hora de agarre y demás es espectacular y por supuesto como backpack para poderlo llevar en la modo tortuga sin ningún problema la podemos llevar claro cuando nos compramos una bolsa de estas características todas estas cosas cuentan mucho porque llevamos muchísimo peso si esto no está bien hecho si esto es de mala calidad si esto está hecho por hacer nos destrozamos la espalda cuando un producto de estas características que requiere aguantar tanto peso y encima que lo cargamos en nuestra espalda está bien hecho y realmente está pensado para nuestra comodidad esto no tiene precio se agradece muchísimo entonces en este caso esta bolsa la podemos llevar tanto en la mano cuando conviene como en la espalda de la mejor manera pudiendo ajustarnos en la cintura también a modo de cinturón o colgada en el hombro como todos sabemos y hemos experimentado haremos detalle por supuesto o vemos detalle de todas las cosas porque además esta bolsa lleva muchas sorpresas de compartimentos que yo creo que cada día voy descubriendo alguno más así que vamos a verla un poquito desde dentro de la bolsa syrian premium simbal backpack de 24 pulgadas destacaremos que tiene unos nuevos sistemas de protección para nuestros platos la capacidad del compartimiento de hi-hat es de 16 pulgadas y lleva varios compartimentos para también almacenar nuestros accesorios de la batería las asas de la mochila para colgar a nuestra espalda están construidas en grado militar para asegurarnos un buen refuerzo y la máxima comodidad en los casos que hay que cargar mucho peso pero de todas las maneras es una bolsa diseñada para ir siempre de la mejor manera y más cómodo posible tanto la asa del hombro como la de llevar en la mano están reforzadas y con un nuevo diseño para la mayor comodidad por dentro tenemos unos divisores para los platos cada uno en su medida para poderlos organizar y proteger de la mejor manera tanto la parte delantera como la parte trasera están súper reforzadas también para la mayor protección de nuestros platos y además hay una serie de bolsillos de máximo tamaño para poderlos ocupar con nuestros accesorios como las baquetas y cualquier cosa para nuestra batería qué os parece queridos music lovers sin duda hay detalles que marcan la diferencia como todos los productos de sylian que siempre es un placer presentaros y presumir de ellos porque claro yo no puedo estar más orgulloso de tener la oportunidad de hablar de ellos ya que he sido siempre un enamorado de esta marca y no me puede hacer más feliz pertenecer a la sylian family como todos vosotros si queréis en esta bolsa están pensados todos los detalles vaya que yo no la podría haber diseñado mejor pero sin duda como habéis visto en el vídeo pequeñas cosas que marcan la diferencia como el hecho de poderle dar pues esta amplitud extra a la zona del high hat con un diámetro mayor con las bolsas con los bolsillos interiores todo esto parece que no pero una bolsa para llevar platos que podría ser una bolsa a un producto que nos facilita muchísimo nuestro trabajo nuestro desplazamiento de almacenaje de nuestros queridos platos que ya sabéis que los platos son nuestras joyas así que espero que os haya gustado esta bolsa yo sin duda la recomiendo al mil por cien si hay con carrito a mí la del carrito no lo sé mola mucho pero me parece más aparatosa me gusta que sea algo mucho más ágil y más práctico de mover que en un momento dado pues si me tengo que llevar sólo tres platos y me voy en metro o me voy o me desplazo de la manera pues me sea algo que me que me dé la sensación de calidad y de comodidad a la hora de transportar mis platos que si lo tengo que llenar muchísimo pues sé que va de la mejor manera en el transporte no sé son muchas cosas que me aporta esta bolsa para mí es mi elección tenéis un montón más de modelos que podéis ver decir ya que seguro que se adaptan a las necesidades de cada uno de vosotros y nada pues espero que os haya gustado esta recomendación este vídeo sabéis que cuenta con vuestro like que os suscribáis para que no perdáis ninguno de estos vídeos en los que os traigo cositas interesantes y nada las notificaciones para que siempre os avise cada vez que puedo que son todas las semanas normalmente aportar los más vídeos así que os espero en el siguiente muchas gracias music lovers y nos vemos bien pronto